Ocho horas con veintiocho minutos y continuamos retomando el tema sobre las fuertes lluvias y las inundaciones. Lamentablemente, SAUCE 6 también está inundado por la fuerte lluvia que soportó Guayaquil desde la noche de ayer. Genre Bellino nos tiene los detalles. Genre, buenos días, te escuchamos. Adelante. Hola, Cintia. Sí, han sido ocho horas de lluvia. También se ha combinado con marea alta para que la calle principal, la calle Antonio Parra de LASCO de SAUCE 6 y Gabriel Roldós, termine así inundada. Está inundada de lado y lado. Ya por lo menos los carriles centrales ha bajado bastante el nivel del agua. Pero los dos costados sí se encuentran, los otros dos carriles, los extremos, los que van de un lado hacia el otro, esos sí se encuentran totalmente inundados. Entonces, acá está bajando rápido porque ha llegado personal de Interagua. Nosotros podemos observar allá hay una brigada de un carro de insupción también que ha llegado y que está trabajando en las alcantarillas desde la madrugada. Entonces, eso ha permitido que el nivel del agua comience a bajar. Si ustedes ven la pared, miren ustedes, ahí por donde va caminando ese señor el nivel del agua, en la pared está marcado a la cintura. Entonces, subió bastante aquí el nivel del agua, pero desde la madrugada hay personal de Interagua que está trabajando, que está destapando toda esta alcantarilla para que pueda bajar el nivel del agua. La inundación en toda esta avenida es bastante larga, viene por lo menos desde unas seis cuadras hacia allá y avanza por lo menos a seis cuadras hacia este sector. Y el problema es para la gente que trata de salir, ¿no? Se sacan los zapatos, los meten en mochila, otros se han quedado allá, como vemos, en la panadería y la pastelería, Jennifer, sabor tradicional, se han quedado allí esperando que los vengan a recoger para poder salir al trabajo. Han salido en zapatillas y con mochilita también con sus zapatos para que compañeros laborales de lo que nos estaban diciendo pasen a recogerlos y no puedan mojarse. Hay vehículos altos que sí logran entrar, los vehículos bajitos, para ellos sí es un problema el poder circular y se lo piensan una o dos veces para poder pasar sobre este lado. Vean ustedes, ahí va el taxi a ingresar. Allá, allá lo está pensando, ¿no? Miren ustedes, ya se detuvo porque hacia ese sector definitivamente también es casi que imposible. Y la gente que cruza no usa la zona peatonal, tiene que utilizar las intersecciones para poder llegar porque, vean ustedes, son las intersecciones el lugar en donde se puede pisar, en donde se puede ver qué hay y donde prácticamente uno no se puede mojar porque muchos han salido no con sus botas, no han salido preparados, tal vez no tenían y salen ya para poder ir a sus trabajos y a sus actividades respectivas. Ustedes vamos nosotros acá a subirnos al carro para poder entrar hacia el otro lado para que puedan ustedes visualizar cómo está la situación acá. Pero les repetíamos, afortunadamente ya hay un equipo acá dentro del agua que está trabajando y esperemos que el agua pueda bajar también de forma bastante rápida. Esta es la avenida Velasco, Antonio Parra, perdón, Antonio Parra Velasco. Y la otra calle es Gabriel 2. Acá este es el tramo que vamos nosotros a ingresar para que ustedes puedan ver la inundación, cómo ha perjudicado. Vean ustedes la pared también allá, el nivel del agua hacia atrás también. Muchos vehículos vienen tratando de sortear, de buscar zonas bajas. ¿Usted viene adentro, amigo? ¿Cómo está adentro? Ah, el agua, vea, bien arriba. Bien arriba. Solamente falta la tabla de sortear, nada más. Solo falta la tabla de sortear, dice el amigo. Vamos avanzando sobre este sector. Sí, espiren, dime, te estoy escuchando. Acá vemos el carro de enterado que está ya succionando, pero cuéntame. Oiga, Henry, cuénteme, ¿hasta dónde subió el agua allí? ¿Hasta dónde subió el agua? Yo sí quisiera que, por favor, me cuente, porque allí se ve una señal en la pared, como que un poco más que el agua llegó a un poquito más de medio metro. ¿Cómo estoy viendo las imágenes? Sí, sí, Steven. Es alto. Mira, mira tú el nivel de la pared. Señáleme el nivel de la pared, amigo. Hay un ratito. Vean ustedes hasta donde... Aquí, ahí, pero se ve la marca más arriba acá. Mira tú la puerta acá. Mira la puerta, claro. La puerta metálica de la panadería, la puerta metálica. Ahí está el nivel del agua. Y es la cintura de las personas que están sobre la vereda. Imagínate, ahora en la calle. Ahí está el nivel del agua bien marcado. Y vamos a ingresar acá. Hay vehículos pequeños que lo piensan una o dos veces para poder entrar. Acá está el carro de enterado. Acá están también los compañeros. Vean ustedes acá. Hay un carro también del municipio que está asistiendo. Vean acá. Allá también la marca. También la puerta metálica es básicamente donde se ve. La farmacia, el agua también hasta adentro ha ingresado. Pero ya ha bajado, ¿no? Pero sí se ve que están mojados bastante los mostradores y todo lo demás. Acá está el director de riesgos. Está acá con nosotros. Está asumiendo también en campo. Cuéntanos un poco la situación. Señor Danchundia, el director de riesgos, ¿no? Cuéntanos qué se está realizando acá. Buenos días. Sí, estamos desde las temprano, desde las 2 de la mañana, activados todos los holdings municipales para atender diferentes novedades que se han presentado en la ciudad. En este momento estamos en el sector de sauces, en la cual tenemos acumulación de agua. En unas alcantarillas está por el tema de acumulación de basura. Está el equipo de Interagua, de Mapaga, que en día en este momento hemos pasado por otras zonas en las ciudades que históricamente se inundaban, como es las orquídeas, pero así corellanas, el sector del tiento y bortí, y no tenemos novedades. Es decir, hay que seguir trabajando, podemos seguir mejorando, pero estamos aquí atendiendo, dando la cara y en el territorio verificando que las diferentes instituciones cumplan con su trabajo de poder tener lo más pronto posible habilitada la ciudad. Ahora, ¿qué otros puntos de la ciudad de Guayaquil están como este? Porque la lluvia fue de 8 horas, hay marea alta. ¿Qué otros están así en esta situación? Bueno, en este sector principalmente estamos en sauces 6, sauces 9, que son los puntos que aún restan de poder evacuar el agua. Teníamos otros sectores en la francés coreana, a la altura del San Marino. Teníamos el sector de la 25 de julio. Y una de las noticias importantes y realmente que nos da tranquilidad es que sectores como Montesinaí, también en las parroquias rurales de Guayaquil, no presentan novedades por el trabajo que se ha venido realizando. Si bien hay sectores como estos que aún permanece el agua, pero estamos trabajando para poderla tener habilitada lo más pronto la ciudad y también acciones ya futuras para que esto no se repita. Tengo una pregunta de Steven Macías. Steven, yo le traslado la inquietud al señor Anchundia. Cuéntame. Sí, ¿qué ha pasado con el sector de Samane 6? Nos han hecho llegar imágenes, Samane 6, en donde inclusive durante siete meses han estado trabajando para evitar las inundaciones y nuevamente se inundaron. Nuevamente estos sectores que sufrieron por la construcción, por estar con calles abiertas, ya todo está nuevamente bien, pero vean ustedes cómo está totalmente inundado Samane 6, amaneció totalmente inundado nuevamente pese a siete meses de trabajo y que supuestamente ya no se iban a inundar. Sí, así es. Compartimos la preocupación ciudadana, sin embargo también para poner toda la información. Tenemos cerca de ocho horas de lluvia, coincidió que estamos con la marea alta, a las siete de la mañana recibe, empezó a bajar y tenemos que tener claro que estamos enfrentando un fenómeno en línea. Estamos ahorita, tenemos que saber de que vamos a tener sectores inundables y se van a inundar en Guayaquil y el trabajo es hacer de que la ciudad en el menor tiempo posible podamos actuar y evacuar. Obviamente habrá que hacer otro tipo de obras de infraestructura más integrales, pero por el momento hemos hecho un plan invernal, estamos trabajando, hemos hecho limpios de productos, pero hay ciertos sectores que sí, que históricamente siguen inundándose y estoy seguro que se van a tomar acciones para que no se repitan. Ya, muchas gracias. Ahí está el director. Vamos avanzando un poquito para que puedas ver, Steven. Acá hay unas imágenes bastante importantes. La gente está sacando el agua de sus casas y algunos están tratando de rescatar con... ¿Podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? No se puede avanzar, nos dice que está imposible el paso. Nos acaba de decir el personal de Interagua que es riesgoso poder avanzar allá. Vemos allá al fondo hay un trabajador que está tratando también de destapar alcantarillas y nos dice que sí, que es bastante riesgoso, así que nos vamos a quedar sobre este sector. Steven, ¿qué te parece la situación en el norte de Guayaquil? Acá, Sauces 6. Sí, la verdad que en Sauces 6, bueno, eso es algo típico, pero lo que más le ha preocupado a la gente y tengo un montón de mensajes escritos que nos dicen, lo de Samanes 6, esto es Sauces 6, pero en Samanes 6, que es más hallacito, allí la gente está preocupada porque dice durante siete meses parecía que habíamos vivido en una guerra y todo estaba abierto, las calles estaban abiertas, cambiaron las tuberías, colocaron tuberías más grandes para evitar las inundaciones y nuevamente en la primera lluvia fuerte nuevamente se inundaron en Samanes 6 y eso es lo que la gente dice, tantos millones de dólares invertidos, ¿para qué? ¿para qué? Para nada. Entonces, vean, esa es la preocupación y todos los habitantes del sector están realmente molestos porque esa obra que realizaron definitivamente no ha servido de nada, no ha servido de nada. Oiga, pero ¿y ahí a qué se puede atribuir? Porque nosotros yo creo que, bueno, como mucho se había hablado, no íbamos a tener que padecer con las inclemencias del fenómeno del niño, pero de repente sí y según lo que acaba de decir la persona que entrevistó Henry, él dijo, ¿no? Claro, que esto es fenómeno del niño. Supuestamente perdió intensidad porque decían que el fenómeno del niño iba a golpear desde octubre, acuérdese. Que no pasó, que perdió fuerza y todo y estamos en medio de una estación invernal fuerte con, ya ahí ya con lo que dice el funcionario, con características del fenómeno del niño. Usted acaba de comentar los comentarios que le han llegado de personas de Samanes 6 que tienen problemas cuando recién inauguraron una obra, ¿no? En teoría esto era para prevenir este tipo de daños, pero, y mire, se replica también en otro sector y aquí hay pérdidas electrodomésticos, problemas en la casa, problemas en los vehículos, problemas para movilizarse, problemas de salud y tantas cosas, pero bueno, esperemos que al final de toda esta etapa invernal, digamos nuevamente etapa superada. Sí, ojalá. Como ha pasado con los mismos males que hemos vivido. Oiga, siempre, siempre ha pasado, ¿no? Es etapa superada, pero con la gente que pierde sus cosas y todo, eso siempre ha sido así. Siempre. Veinte años vengo hablando o venimos hablando de estas inundaciones en la parte norte de Guayaquil y vean ustedes, pese a que hicieron trabajo en Samanes 6, se inundaron nuevamente y eso es lo que la gente está molesta. Bueno, gracias Henry.